Tu radio Arganda 100.0 FM Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Queridos amigos, aquí Guti Gutiérrez Al aparato Queridos amigos del sureste de Madrid Queridos amigos de Onda Cero en el 100.0 Tenemos que pedir disculpas Porque es que la semana pasada estábamos tan contentos Con la música que nos permitieron hacer Que es que ya le dimos un golpe Entonces le pido desde aquí disculpas sobre todo a Isabel Que aunque ha prometido volvernos a escuchar Tengo mil dudas, pero yo desde aquí se lo digo Isabel, perdónanos Que yo sé que cogimos carrerilla Pero también es cierto que luego lo hemos escuchado El programa y fue bastante, bastante divertido Sobre todo con nuestra querida amiga Elena Nuestra querida amiga Alejandra Martín Y nuestra querida compañera Esther Millán En el trío Calaveras y por supuesto con Lolo Que luego nos va a acompañar Manuel Soltero que luego va a estar con nosotros un ratito Intentaremos que nos cuente alguna cosita interesante No vamos a hablar del secreto que tenemos creo Pero intentaremos tener algún momentito interesante también Con esa sabiduría que tiene Lolo Con esa manera de expresarse tan peculiar ¿Verdad? Esa alegría Y algún chistecito a ver si se nos prepara Y nos cuenta un par de chistes Que no solo de pan vive el hombre Queridos oyentes, también la mujer Eso es así, es así Y nada más, y hoy tenemos con nosotros Ahora vamos a dar paso como siempre a la DGT Pero tenemos con nosotros a unos amigos Que antes de que nos acompañe Lolo Pues nos van a acompañar Pero vamos a dar paso primero a la DGT Porque hay que saber cómo tenemos las carreteras del sureste Tenemos que saber cómo están nuestras carreteras del sureste Por si venís o por si vais Si hay alguna cosa, alguna cosita que haya que tal Pues podemos esquivar Acordaros, en Rivas siempre hay lío DGT, buenas tardes Hola, buenas tardes Efectivamente, la A3 En la salida de Madrid por esa carretera de Valencia Pueden encontrarse con algunas complicaciones en el tramo habitual Hay circulación lenta con algunas paradas En esa zona de Rivas Sentido salida de la capital en un tramo de 1 o 2 kilómetros En el resto de carreteras cercanas a Sarganda del Rey Se transita con tranquilidad No hay incidencias importantes que puedan suponer un problema Y tampoco retenciones de consideración Y únicamente para aquellos conductores que se desplacen por la M40 hacia el sur Deben tener en cuenta Que cerca del enlace con la A5 En el barrio de la Fortuna Hay retenciones en un tramo de 2 kilómetros ¡Gracias! 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 Y volvemos a nuestro Barry White ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla canción! ¡Qué marcha tiene sin dar voces! ¡Sin ser! Parece que no tiene nada Y qué ritmo más bonito tiene ¿Cómo te eleva el ánimo? Queridos oyentes El ánimo en Onda Cero En el 100.0 Aquí en la Onda de la calle Con dos amigos Dos amigos que han venido Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes Porque vamos a hablar de inventos Vamos a hablar de inventos Y nos hemos traído a un inventor Con una chica que es amiga de él Que no sé si es inventora Ahora le preguntaremos Por si quiere respondernos Si no es inventora Pues era otra cosa Porque nos cuente lo que es Verdad que sí, queridos oyentes Álvaro Dorrego Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Aquí en buena compañía Sé que es tu primera experiencia en la radio Exactamente ¿Eh? Y bien, ¿no? Muy bien Muy cómodo Me ha gustado Entre amigos Genial Ya nos lo contarás al final Que acabaremos contigo Con este aquí en la Onda de la calle Que somos un poco especiales Tú eres inventor Bueno, más o menos Hago infinitos en esto O sea, tú tienes una cabeza Que de repente ves un cristal Que está así un poco sucio Y empiezas a pensar el por qué Y el por qué no O te viene una mano Te toca el hombro Y te pone todo el tema Que has inventado en la cabeza Sí ¿Cómo aparece una invención? Es una cosa pues Que como dices tú Es que vamos De repente aparece No sabes por qué Pero intentan mejorarlo Y a partir de ahí Pues empiezas a evolucionar las cosas Haces una especie de diseño Y poco a poco va saliendo Ya, lo que tenemos que tener Es una idea de Lógicamente De que tenemos que hacer algo Para solucionar algo O para mejorar algo Exactamente Y a partir de ahí Trabajo Sí, todo se supone Que sea una experiencia Para el usuario Que mejore las cosas Que sea cómodo Práctico Que lo pueda utilizar a diario Pero para facilitar las cosas Tú estás enfocado A inventos Digamos De lo doméstico Que nos echen una manita Exactamente Algo sencillo Básico Sin ninguna cosa rara Bueno Como todas estas cosas Como sabéis Queridos oyentes Están sujetas A las patentes Y a todas esas cosas Que yo sé que Álvaro Se ha gastado un dineral En patentes Pues tampoco podemos Dar muchos detalles De esos inventos Porque realmente Él tiene Algunas cosas patentadas Que si no va a poder comentar Tranquilamente Pero otras que no Vamos a poder comentar Pero a mí lo que me interesa Que sepamos es Cómo funciona la cabeza Para que alguien En vez de estar A lo mejor Viendo la tele cuatro horas Pues esté viendo la tele una Y tres horas Desarrollando algo Que se le ha ocurrido Decir A ver cómo consigo yo Un coche Antes con ruedas cuadradas Sí Es algo parecido Y vendrán veces Que digas Pues no Había pensado Que se podía solucionar esto Pero no se puede solucionar Sí Empiezas con un dibujo Y poco a poco Va viendo un contenido Las cosas Se ven de De una forma Luego hay conocido Que te puede hacer Un diseño en el ordenador Porque hay cosas Que no puede hacer uno solo Pero sí Es verdad que a partir de ahí Ya ves algo más real Tú eres inventor de garaje Como empezó Totalmente Sí, sí, sí Tú piensas una cosa Y además yo las conozco Porque me las has enseñado Y además Súper prácticas Cosas que yo De verdad No sé cómo se puede ocurrir Porque está ahí Y de repente alguien te dice Mira lo que he pensado Pues sí, es verdad Que hacía falta Pero no se te ocurre Y vas tú Álvaro Y sí se te ocurre Sí, empiezas Digamos como muchos De los grandes Empiezas en un garaje Y a partir de ahí Y a partir de ahí Pues haces un boceto Y poco a poco Y poco a poco va viendo Que puede ser real Te comes muchísimo la cabeza Es complicado Y piensas a ver Cómo solucionarlo Dónde hay que hacer Ese tipo de cosas Y surge el tema De las patentes Eso es muy importante Muy importante Menos para los chinos Sí Los chinos Los chinos no Les es importante La patente Yo creo que no les ha llegado Lo del tema de patente todavía Es una cultura Tuvimos aquí A nuestro querido Carlos Martín Que se encuentra actualmente En San Jai Que estuvo aquí con nosotros Y nos contaba Que para ellos El copiarse Lo hacen entre ellos Que es una cosa cultural Que para ellos es natural Aquí lo vemos mal Pero ellos lo ven bien Y es a lo que se dedican Mientras lo hacían allí Estábamos todos contentos Cuando han venido aquí Pues ya no tanto Además hay empresarios Que yo los conozco De aquí del sureste de Madrid Que se quejan De que tienen a lo mejor Un diseño Una cosa hecha En las bocinas del fútbol Por ejemplo Que es una patente De personas de aquí De Arganda del Rey Y se la han pisoteado Y no Que lleva muchísimo trabajo detrás Y mucha inversión Exactamente Y mucha inversión Bueno Yo quiero que nos explicas Una cosa que nos puedas contar Un poquito Que se te ocurra De algún invento Que a ti Te haya iluminado No que sea tuyo Que te haya podido iluminar Que ahora vamos a hablar de inventos A mí iluminado Pues siempre he tenido ahí Como iconos El El Big Por ejemplo El Bolli El Bolli Big Un clip Una fregona Un chupa chur O sea Que también son marcas Y al nivel son nombres También comerciales Pero esos son iconos Vamos Es el submundo De la patente Es el submundo Del éxito del invento Del invento sencillo Sí, sí Sencillo Y además que lo utiliza A todo tipo de niveles Bueno, pues tenemos con nosotros Una persona que yo voy a presentar Que es guapísima Que no puede faltar una mujer En nuestro programa Ya lo sabéis Que se tiene que acercar mucho al micro Para que se lo haga muy bien Porque además tiene una sonrisa preciosa Y según creo Es pareja De nuestro querido amigo Álvaro Gracias a Dios Sí Gracias a Dios ¿Cómo te envidio Álvaro? Bueno, qué mujer más agradable Hemos estado antes compartiendo Unos aguas con hielos Que es lo que tomamos aquí En la onda de la calle Por supuesto Y la verdad es que eres encantadora Adriana Giraldo Así es Buenas tardes Buenas tardes Arrímate bien ahí al micrófono Ok, vamos a arrimarte Ahí un poquito más Ahí, perfecto Que vaya Convivir con un inventor Eso es fácil Es difícil Se te apaga de vez en cuando Se le enciende una lucecita roja Que está en stand-by ¿O cómo es esto? Algunas veces te desconecta Pero sí que casi siempre está En función de Cuando se queda pensando El solo Yo ya sé en qué piensa Sí, es como un robot Esto que se apaga O algunas veces Estamos en cualquier lugar Y se queda un rato pensando O pensamos en conjunto Me comenta cosas Y sí que me dice ¿Cómo tú verías esto? Es que las mujeres Además son muy intuitivas Para estas cosas Sí, las mujeres Tenemos algo más Que nos diferencia De los hombres Y que percibimos mejor Algunas cosas Y ahí En algunos casos Sí que le ayudo Pero vamos Que él solo va por su cuenta Él siempre está pensando En cosas Y No, pero siempre es bueno Porque hay Hay películas No recuerdo el nombre De una de ellas De Tom Hans Que se hace niño Era hombre Correcto Y entonces le contratan Para probar juguetes Es esa Sí, es esa Le contratan Y él con la mentalidad del niño Dice lo que gusta Lo que no gusta Claro, si uno mayor Quiere hacer algo para los niños Pues vete a un niño Y si el inventor Tiene una cosa entre manos Vete a un usuario Y más si es un usuario De confianza Como puedas hacerlo tú Con Álvaro Ella te aporta ideas Claro Mucho Y además es Es muy objetiva Y también Me da muchísimas ideas Es como Hacer un análisis De la calle Pero en tu casa Qué suerte Entonces es Te ahorras el estudio Muy práctico Claro Fíjate los estudios Del mercado Que hacen ahora Con las selecciones Cada día sale una cosa Sí, sí, sí Pregúntale en su casa Que va a ganar Y ya está Y nos evitamos Un montón de dinero A mí me ayuda muchísimo Bueno Adriana Y tú no eres de aquí No No eres de aquí De Arganda del Rey De Onda Cero Para nada ¿De dónde eres tú? Soy de Cartagena de Indias, Colombia Cartagena de Indias Precioso Colombia Sí Y precioso Cartagena de Indias La verdad que sí Ciudad bella ¿Puedes decirle a nuestros oyentes Una pincelada De cómo es Cartagena de Indias En Colombia? Cartagena de Indias Es una Una ciudad muy tropical Una ciudad muy De las personas muy cercanas Muy calurosa De mucha alegría De mucha fiesta Que aquí se le llama Bueno no No rumba Allí se le llama rumba Aquí es más salir de marcha Sí Salir de fiesta Pero que Vamos Tienen unas playas preciosas Y unas islas preciosas Que sin duda Si vas No puedes dejar de ir O sea es algo Espectacular Sí Y más bueno No es por nada Pero sí es cierto Que las mujeres son muy guapas Sí Dice esto Adriana Porque antes le he comentado Tengo otra amiga Que es de allí también De Cartagena Y es guapísima Y es que la ha visto ella Que es guapísima Y yo bueno En esta ciudad Que las mujeres son guapas todas O tenéis ahí una patente ¿No? Se inventó la mujer guapa Y aterrizó en Cartagena de Indias Y a partir de ahí Se multiplicó ¿Puede ser? Bueno Aquí en Madrid Y en España También mujeres muy guapas Pero vamos Que en Colombia Si para ir para ir Pasarla bien Con tanto paisaje Cultura y todo Se pasa muy bien Bueno ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Casi Diez años y medio Voy para once No te voy a preguntar La edad que tienes Porque dicen que en España No se debería preguntar Pero vamos Debe tener alrededor de dieciocho Si yo creo que veinte Veinte, veintidós Veinte, veintidós Más o menos Está muy joven O sea llevas diez años en España Bien ¿Te gusta España? Me encanta Darías una paliza a tu novio De vez en cuando Con los españoles somos un poco especiales Sí Somos diferentes La cultura son diferentes Pero hombre También tienen muchísimas cosas a favor O sea que Y aquí tú te encuentras bien en España Me encanta Madrid Me encanta España Estuve viviendo en Valencia Y también muy bien Pero España, Madrid Vamos No la cambio por nada No, bueno pues Esos los que somos madrileños De pura cepa Que nacimos aquí Pues te lo agradecemos muchísimo Y mucho más ahora que estoy con Álvaro O sea que estoy encantada Bueno, bueno Álvaro Que está encantada dice Son todo cosas buenas desde luego Bueno, yo tengo aquí una serie de inventos Yo no sé si tú quieres comentar Alguna cosa especial Algún invento Alguna cosita que tú quieras comentarnos ¿Eh? Hombre, yo diría que Esto va a salir dentro de muy poquito Y hombre esto es una Eso a mí me alegra mucho Que lo sepan La verdad es que sí Porque queridos oyentes Yo Álvaro lo he conocido En el trabajo habitual que yo desarrollo En el trabajo habitual que yo desarrollo Que sabéis que es el tema del plástico Y bueno pues Por un amigo hemos coincidido Y nos hemos puesto de acuerdo Y a mí me llamó tantísimo la atención El martes pasado Que estuvimos reunidos Viendo su invento Y valorándolo Y haciendo números De todos los colores Porque lo grande de un inventor Es que es raro Que algún inventor tenga un duro Y Álvaro Pues el hombre se busca su financiación Le da mil vueltas Para conseguir poder llevar Su proyecto en marcha Sí, la verdad es que he peleado bastante He esperado yo creo que el momento justo En contra de la gente justa Gracias a Dios Hemos hecho un equipo de personas muy buenas Nos presentó Agustín Un amigo común Rafa también es una persona Que está ahí muy 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 metida Y por supuesto mi primo también Que tiene un mérito grandísimo ¿Cómo se llama tu primo? Se llama Víctor Víctor Es de Barcelona Y la verdad gracias a él Es una persona que Todo lo que le hago yo En una hoja de papel En otra forma Hace unos diseños increíbles Y es un cerebro O sea que tú lo que has hecho Es además de inventar Saber rodearte de buena gente Eso es importantísimo para esto Y confianza 100% Y con eso el proyecto Pues lo normal es que tenga Mucho más éxito Que si vas tú solo Eso se espera Como dicen El camino es muy bonito Y la verdad es que va muy bien Todas las cosas que estamos haciendo Y si se vende algo Que esa es la esperanza que tenemos Se tiene que vender ¿Cómo no? Sí yo creo que es Lo último y a lo mejor Que también está Está sobrevalorado también Sí Bueno yo como Te veo que tienes ahí reticencias todavía Vamos a hacer una cosa Cuando lances el producto Yo os invito a los dos Adriana y Álvaro Sí, encantado A que os vengáis Y entonces expliquéis en profundidad El producto Sí Lo que estáis vendiendo Además sin cobraros nada en la radio Un cubata Y sobre todo ahora Que estamos así de dinero Eso me viene genial Y desde aquí un saludo A nuestro querido director Jorge Que me mira cuando digo Que la radio es gratis Y tiene toda la razón del mundo La radio vale muchísimo dinero Solamente en equipos Lo que tiene ahí Y luego el equipo de trabajo Que tiene detrás Jorge Plaza Parecen los dos de Podemos Con Coleta El amigo Lolo La amiga Bea Que están ahí detrás Bueno Pues Yo tengo aquí unos inventillos Que yo quiero aprovechar Que estáis los dos Sí, perfecto Y los podemos comentar Voy a ver que se me ha puesto La gafa ahí Medio pillada A ver si veo algo Porque ya veo peor Hay días que veo doble Pero hoy veo peor A ciertas horas Un rotulador Que te avisa De cuándo debes ponerte Más protector solar Increíble Un rotulador Que te dice Tiene unos Bueno, los voy a leer Dice Se llama Sun Kair Y es una gran idea Ha sido creado Por varios expertos En nanotecnología Y dispensa una tinta Cuyo tono cambia En función de la carga De rayos ultravioleta Que recibe Si ha cambiado de color Mejor Ponte más protección ¿Rotulador? ¿Te lo das? Está genial ¿Eh? Está genial Qué tontería, ¿verdad? Es un algo básico Pero mira Eso te indicaría Que no te vas a quemar Si lo usas Porque a veces quemamos Parece que no nos quemamos Y luego nos quemamos Tú que eres de pie muy blanquita, Álvaro Yo en cuanto llego a la playa Tú un rotulador, ¿no? Una caja entera Como los de Carionga Tengo que echarme Factor 60, 70 Por lo menos Factor 2 millones En este caso Vendría también muy bien Para los niños Las madres Creo que dirían Aquí Esto me lo llevo Sí Sí, porque a veces Vamos perdiendo también Un poco El proceso de pasar Por no pasarnos Se nos quema un niño Y tienes la mitad De las vacaciones Bien fastidiadas Así es Pelar cacahuetes 100 veces más rápido Otro invento En el este de África El cultivo de cacahuetes Es una industria Boyante Pero el trabajo Es intensivo Y una de las peores Labores Es la de pelar Estos pequeños frutos Esta sencilla máquina Pela los cacahuetes 100 veces más rápido Y sin dañarlos Su creador Calcula Que podría ahorrar 1,98 billones De dólares anuales Madre mía Pelando Porque claro Un cacahuete Se pelará apretando Y eso Y sacando el cacahuete Es toda mano Pero las pipas ¿Cómo las pelarán? Vamos para ver las pipas No son cosas Que te quedas pensando Tienes mucha gente allí Tienes bol Como aquí abajo En el Mabacor Y los van pelando Y los van poniendo bolsitas Y luego nos los comemos nosotros Viendo el fútbol O algo Ahí está Ahí está la maravilla De los inventos ¿Eh? Pues sí O sea 1,98 billones de dólares anuales Se pueden ahorrar con el invento Y el invento No lo podemos ver Pero yo lo he estado viendo Y es súper sencillo Es una maquinita Que va dando vueltas Súper sencillo Una mochila Para mover a pacientes Encamados Como a los conejos Pacientes encamados Como los canguros Que llevan a sus críos Y Ahí Pues se han inventado Una mochilita Y dicen Si alguien ha tenido que cuidar A una persona en cama Que no puede moverse Sabe lo duro Que puede llegar Ser mover ese cuerpo ¿No? Así es Que es un enfermo Que no tiene fuerza Ni para ayudarte a moverse Esta especie de mochila Hinchable Llamada flipot Se fija en la parte baja De la espalda Y levanta al paciente Lo suficiente Como para que sea Mucho más sencillo Moverlo O darle la vuelta Pues está genial Y mucho más Para los hospitales Que inventillo Pues sí Está genial Y luego aparte Que te viene un caso De estos en casa Y no tienes tampoco experiencia No tienes formación tampoco Para nada Pero eso yo creo Que lo va a hacer más sencillo Claro Es que evitas El primer golpe Pues ya te lo estás evitando De levantar al paciente De la cámara Si una persona así Que está impedida Es muy complicado de moverle Dímela a mí con Lolo Está impedido Un horno que funciona Con el sol Un horno que funciona Con el sol Lo llama Infinite Bakery Es exactamente Lo que sugiere su nombre Un horno que funciona Ininterrumpidamente Mientras haya sol Su placa curva Reflectante Le permite concentrar Los rayos solares Y mantener Una temperatura media De 220 grados Sin ningún tipo De combustible 220 grados 220 grados Ahí echas una alita De pollo Y te queda magnífica Y queda el hueso Churrascado Pero bien El invento Puede cambiar La manera de cocinar Alimentos En comunidades aisladas En países En vías de desarrollo Construir uno de estos hornos Lleva menos de dos días Magnífico Y el tiempo también Menos de dos días El destruir el horno El horno es poco más grande Que una barbacoa Muy bien Magnífico Porque son cosas Que te agilizan Y que te ahorran costes Más que todo Los inventos Van en función De ahorro de costes De productividad De realmente El beneficio Que pueda dejar Exacto Y entonces Y además Podemos hacer un favor A sitios Como el tercer mundo Donde llevar el agua O llevar Algo para calentar Es complicado ¿Cómo son los inventores Álvaro? ¿Qué te gusta el fútbol? A mí Hombre Jugarlo más que verlo Jugarlo Sí Estoy contigo totalmente Ya verlo Hay demasiado Periódicos Noticias Hay demasiado público A mí sí me gusta ver fútbol ¿Te gusta? Sí ¿Sois de algún equipo concreto? Yo de Madrid ¿Sois del Madrid Como las personas recientes? Nosotros también Somos del Madrid Bueno Menos Alejandra Que es del Aleti Alejandra Martínez Está colaboradora Es del Aleti Pero se lo perdonamos Y Jorge Plaza Que es del Tomelloso Me parece Nuestro director Jorge Plaza Es del Tomelloso Es un equipo En el que la ha jugado De joven Y vamos Lo ha disfrutado No podéis ni imaginar Os leo otro Os leo otro Antes de pasar al lado Una etiqueta Que indica Si la comida Es apta Para el consumo Es así Tenía yo conocimiento ¿Tienes conocimiento? Es así Dice Confiamos en las etiquetas Del supermercado Porque no nos queda Otro remedio Porque vienen Lógicamente Ahí nos ponen Pues este pollo Que ha comprado usted Caduca El día 27 Pues tú vas Y te lo crees Lógicamente Si no se ha picado El plastiquito Si no Te fijas en la textura El color Lo que ya sabes Pero obviamente No sabes a ciencia cierta Si está el producto Para consumir Puede haber algún error En el envasado O en casa Que lo guardemos Y luego pues dudemos Porque en vez de ir a comprar El que está ahí Ya envasado Pues que hayamos ido a comprar Ese que vas Con el carnicero de rigor Que majos Son los carniceros Vamos a mandar Aquí un abrazo A los carniceros ¿Cómo cortan la carne? ¿Cómo cortan la carne? Como tú les digas Casi siempre Casi Casi siempre Bueno pues esos carniceros Que nos hacen un fileteado estupendo De una ternera estupenda Y lo queremos guardar y tal Bueno pues esta etiqueta Eh Nos dice Ella solita Sin necesidad de saber Fecha de caducidad Si la comida Que está en ese envase Es apta para su consumo Se llama BAMP Mark Es una etiqueta inteligente Creado por Solveiga PAC Uy que difícil esto PAC State Eh Que puede cambiar eso Su método es Realmente ingenioso Bajo una capa de plástico La etiqueta tiene otra De gelatina orgánica Y bajo esta Una tercera placa De plástico Con pequeños bultos La gelatina Se deteriora exactamente Al mismo ritmo Que las proteínas De la carne Y cuando lo hace Pues se va licuando Si tocamos la etiqueta Y notamos Los bultitos Que tiene abajo Eh Bajo los dedos Es que la capa de la gelatina Se ha deteriorado sustancialmente Y por lo tanto La carne también Por supuesto Para ello el vendedor Debe de haber envasado La carne fresca Y etiqueta simultáneamente Eh Porque siempre ves Aquí nos dice Que da hueco para atrás Es decir Si tenemos una carne Que está regular Y lo ponemos eso Después de que eso Lleva un día envasado Ya no vale Hay que mejorar este invento Tiene que detectar Hasta quien ha hecho Eso ahí en la carne Si principalmente El factor humano Es determinante Exacto Bueno pues Yo voy a despedir a Adriana Que yo veo que está Muy cómoda aquí con nosotros Eh ¿Te ha gustado la experiencia De la radio? Primera vez la verdad Pero bien Si, si me ha gustado ¿Ya se te han pasado los nervios? Un poco, sí ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres mandar un mensaje A los colombianos Del sudeste de Madrid? Hombre, si me escuchan Pues un saludo muy especial No creo Esto lo oye nadie Bueno Que sí, que sí, que sí Un saludo a todos Y especialmente en Madrid Si me escuchan Sí, en alguna zona de Madrid Además bueno Esto luego va a ir a Facebook Luego se va a subir A nuestra página web Eh Radio sureste de Madrid punto com Ahí podemos escuchar también Todos los programas Y en breve A final de mes Casi con toda seguridad Este mismo programa Estamos haciendo Y se vaya a emitir en directo A través de estos sistemas De internet Que han costado Porque todo vale mucho dinero Y la crisis pues Pues hace que las inversiones Vayan despacito En la radio En las empresas En los inventos ¿En qué trabajas tú Adriana? Yo soy gerente de restaurantes ¿De restaurantes? ¿De alguna marca comercial Tipo franquicia quizás? De Grupo Vips De Grupo Vips Sí La franquicia Bueno, es una franquicia Que tiene Grupo Vips Que es Fridays Ajá TG Fridays Sí, sí Hay 11 en Madrid Y uno en Sevilla 12 en total O sea, lleváis 12 Y tú eres gerente de uno de ellos Sí, efectivamente ¿De dónde? De a darle publicidad ¿De centro comercial La Gavia? ¿En La Gavia? Que está ubicado en La Gavia Ah, bueno, pues ya que alguna vez Voy por allí Yo no soy muy amigo De los centros comerciales Yo soy más de comprar aquí En el pequeño comercio Entre otras cosas Porque como nos conocemos Todos en los pueblos Pues hombre, hay que ir A comprar a los amigos Pues cuando vayas a La Gavia Ya sabes dónde estoy Pero cuando vayas a La Gavia Como tendré que ir a comer Algún día con mis hijas Y les gusta el Vips Intentaré ir por allí Y así te saludaremos Bueno, pues buen puesto De trabajo Pero muy esclavo Pues sí La hostelería es muy esclava Y de gerente de un sitio De estos más Sí Más porque lo conozco Lo conozco muy bien Lo conozco muy bien Por otra amiga Que estuvo con nosotros En la radio hace un año En Milagro Lleva un grupo De hosteler Follywood Ah, sí Sí, sí Y tela Bueno, hosteler Es diferente Sí, pero es duro igual, ¿no? Sí Porque nosotros Vosotros pagáis mejor Vosotros vamos mucho mejor ¿Seguro? Sí, en el mercado No hay competencia No hay competencia con mis Eso es creer en la empresa Me encanta Me encanta, Adriana Me encanta Digo la verdad Es así Pues me encanta Lo que estás diciendo Bueno, pues como nos vamos a emplazar Cuando tengamos lanzado Este proyecto maravilloso De... Iba a decirle a Álvaro Pero te voy a decirle a Álvaro Y de Adriana Porque si... Sí Ya lo... Ya se decía por ahí Que... El mérito es de él Él es quien lo ha pensado Se lo ha currado Y lo está sacando adelante Yo la apoyo Yo la apoyo Decía Reverte Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y en medio la esposa Eso no está hecho Gracias Yo había olvidado Qué fuerte Eso está escrito en un libro Pero no, yo creo No, yo estoy totalmente de acuerdo Cuando se puede compaginar Cuando las personas Nos podemos compenetrar Lo más bonito que hay Y sobre todo Cuando respetamos La libertad del otro Cuando en vez de una pareja Es un grupo de amigos Que si a uno le gusta jugar al padel Y al otro al tenis Pues no tiene uno Que dejar de jugar A lo que le gusta Por jugar a lo que le gusta Del otro Lo que cada uno Tiene que aprovechar Y hacer lo que Verdaderamente le gusta Además así Hay más temas de conversación Luego Sí, hombre Así Hombre, si fuese uno Del Atleti Y otro del Madrid A lo mejor discutes un poco Pero es que tampoco En eso sí No, igual Claro Hay cosas que tenemos Que ir de la mano Es decir Nos tiene que gustar A los dos Por ejemplo Tener hijos Y practicarlo Por ejemplo ¿No? Nos puede gustar Eso tiene que gustar a los dos Si no hay la pareja Se puede romper un poco Esto que como estamos En un olio infantil Yo lo explico así Yo sé que Que así se puede explicar Porque luego si no me regañan En eso sí coincidís ¿Eh? Coincidís Ella no ha dicho nada Es broma Adriana No quiero que lo diga Bueno Pues vamos a dar paso A Lolo Adriana Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias a ti Que esta primera experiencia Que haya sido buena Con personas como tú Créeme que Todo es más fácil Sí Bueno pues ya desde aquí Si mañana no tiene nada que hacer Venirnos a cantar Que dentro de un ratito Nos vamos a cantar Ya para rematar el día Y hacer una experiencia Absolutamente distinta De un día ¿Eh? Un día completo ya Bueno muchísimas gracias Adriana A ti Vamos a seguir con Álvaro Vamos a seguir con Álvaro Muchas gracias Y la que nos quedan Dice el jefe Que es que Es que no aprendo Es que no aprendo Si es que Cuando hay Buena gente en el estudio Si es que da gusto Da gusto estar aquí Da gusto estar aquí Y va a venir ahora mismo Ya Manuel Soltero Se va a sentar con nosotros Álvaro Sí Una incubadora Incubadora Perdón Inflable Una incubadora Inflable ¿Incubadora? Es una incubadora Inflable Es una incubadora Médica Para recién nacidos Prematuros Cuesta nada menos Que 50.000 dólares Y requiere una instalación Compleja En muchas regiones Del mundo Sencillamente No es una opción La Moon Incubator Creada por James Roberts Es barata Hinchable Y se alimenta De cualquier fuente De energía Como la batería De un coche Otro invento Sobre todo Para los países De menos poderío económico Sí Porque todo va relacionado Con el coste Todo Si en realidad Tenemos O falta de dinero O falta de recursos Al final Es cuando más piensas Y a partir de ahí Con pocos recursos Al final tienes La misma idea Que tiene un coste Muy elevado Y si es verdad Que mientras Si ya lo dicen Que piensas Más un necesitaco Un abogado A ver Repítenos Repítenos eso Eso siempre piensas Más un necesitaco Un abogado Qué bonito es eso Y qué verdad es Y cuando tienes Pocos recursos Yo lo sé Porque he empezado Pues haciendo maquetas En casa Y cosas muy precarias Y luego El trasladarlo Algo físico Dar con un profesional Y que Eso lo veas Eso es Increíble Pero piensas Cuando no tienes Como un hijo Totalmente Es como Traer un hijo al mundo Y todos los días Tienes algo Todos los días Todos los días Que bonito vivir con ilusión Tú sabes que hoy vive Con mucha ilusión Que parece hasta joven Manuel Soltero Lolo Buenas tardes Muy buenas tardes Amigo Juan Carlos Y muy buenas tardes A los queridos oyentes De Onda Cero Y aquí al amigo Álvaro Y su querida esposa Muy buenas tardes ¿Qué te parece? Pues la verdad Que estoy asombrado Cada jueves Nos sorprende De una forma distinta Y invitando a estos artistas Son muy felices Son muy poquita cosa ¿Eh? Sí, sí El plástico Fíjate el plástico La felicidad Que han dado los niños Con los juguetes La fregona Ese palo Con esa fregona O lo que son Los membretes De los cordones De las zapatillas Tú fíjate que invento Pues todo proviene de gente Como nuestro amigo Álvaro Que se estruja Se estruja la mente La verdad que yo creo Que son mentes privilegiadas ¿No? No son No son Yo siempre he escuchado Está todo inventado No, no, no Aquí tenemos la prueba De que no está todo inventado Amigo Juan Carlos Pues no está todo inventado Y además con gente como Álvaro Pues seguro que vamos a tener Más inventos Más inventos como el ábaco Eso sí que fue un invento Un invento enorme además En el año 190 Se inventó el ábaco Y sin pilas Y sin pilas y sin nada Qué bonito Dice que el uso del ábaco Con las cuentas en hileras contiguas Fue documentado por primera vez En la dinastía Dinastía, perdón Han en China En el año 190 Pero la palabra fue usada Mucho antes Para referirse a otros instrumentos De cálculo Ábaco deriva Del hebreo Ibex Que significa Borrar en polvo Eso no raro, ¿no? Bueno, sí Pero es práctico Para la gente Exactamente O del griego Abax Que significa Tablero cubierto con polvo Punto Continúo Lo cual se refiere A los primeros artefactos Usados por los babilonios Quienes los construían Con arcilla La versión china Fue la forma más rápida De hacer sumas Por siglos O sea, fue un invento Que estuvo siglos Funcionando Porque no había nada mejor Ni calculadoras Ni móviles con calculadoras Era lo que había en aquel entonces No había ni lápices El dedo Ni gómar de borrar El dedo Ahora lo vamos a ver Vamos a ver ¿Qué os parece? Increíble, increíble Bueno, pues dice Que la versión china Que fue la forma más rápida De hacer sumas Por siglos Y en las manos Correctas Puede aún superar A las calculadoras Electrónicas Parece increíble Pero Es así Juan Carlos Y todo esto Pues documentándose Estos grandes amigos Que inventan Que inventan tantas cosas No solamente inventan Sino que Ellos se nutren De toda esta información Ancestral De tantos Años atrás Milenios Y cienes de años Efectivamente Cienes y cienes de años Cuando tú estás en mi programa Los cienes y cienes de años No nos van a faltar nunca Hablamos de estos señores Inventores Que no No solamente Se les ocurren cosas Sino que se Documentan En nuestro pasado Y un pasado Tan Tan lejano Como lo que nos ha comentado Aquí nuestro amigo Álvaro Hablamos de Antes del nacimiento De De Jesucristo Del año Años antes De la época De la era Que estamos Y es muy bonito ¿Tú sabes en qué año Se inventó la bicicleta? En 1817 1817 ¿Y la aspirina? Pues no Sorpréndeme 1899 El siglo XIX Fue un gran siglo Para la humanidad Yo Me gusta más el XX Que fue que nací yo Y tú ¿Sí? Sí Pero bueno El siglo XIX Pero Álvaro no nació En el XIX Sí 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 No, no En el XX Ah, en el XX En el XX Yo es que no me parecía Que nací en el XIX Álvaro Yo creí que estábamos En el XX ahora Estamos en el XXI De momento sí Bueno, bueno Bueno, don Manuel Luego vamos a ir a cantar ¿No? Vamos a darle un poquito De ser aquí a Álvaro Por supuesto Pero luego nos vamos a acercar A darnos un cante hoy también Tenemos que hacerlo Tenemos la obligación Por darle el gusto A nuestros queridos amigos Nuestro amigo Ernesto Allí estaremos Y a Charito Y a Ana Y a Susana Y a Raquel Y nuestro director Nuestro director No falla nunca No puede fallar No puede fallar Invitaremos un día A nuestro amigo Álvaro Y su querida esposa Están invitados hoy ya incluso Además Y a partir de hoy Espero que sean Grandes amigos nuestros Y de Onda Cero Y de todo el sureste de Madrid Y acaben comprándose aquí Una casa Y que le hagamos un monumento De los inventos que hizo Que nos hizo nuestra vida Muchísimo más fácil Yo quería decirte una cosa Y mucho más larga Nuestra vida Y bastante más dura O sea Una cosa así que Como que Yo quería hacer una pregunta Al amigo Álvaro Yo sé que la dedicación Es Es Íntegra ¿No? A este A este cometido Que él tiene ¿Qué tipo de financiación? ¿Tienes alguna ayuda Por parte de alguna Entidad O te lo tienes Porque todo esto Imagino que te Generará mucho gasto Porque no solamente Se basará en tu inteligencia En tu creatividad Sino que esto te generará Para llevar a cabo Estos proyectos Estos inventos ¿Tienes alguna financiación? ¿O encima te lo tienes Que financiar tú? No Eso ya me lo financio yo Ya hablé con el banco Y a partir de ahí Te conceden un crédito Y vamos Que me lo tengo Que financiar yo todo Por lo menos Es una inversión Hombre Tampoco es muy elevada Pero sí es verdad Que a la hora De buscar inversores Por lo menos Aquí en España Lo quieren como todo Muy hecho Y que ya produzca Y hasta que nos hace las cosas No se pueden ver Entonces todo eso Conlleva pues Un mínimo riesgo Más o menos Pero hay que ser Un poco decidido Para eso ¿Tú has Álvaro Te has acercado A la comunidad A tu municipio A algún sitio En busca de algún tipo De ayuda Para la patente Para Eso digamos Que tienes la intención De mirarlo en internet Pero hay casos Amigos Que han intentado Hacer alguna cosa Y como ha sido Es un proceso tan largo Que al final Dices Lo voy a hacer yo solo Esperas el momento justo Y al final Pides un crédito Claro Aunque puede que haya Alguna ayuda Sí Pero que ya Solamente los trámites Y tal Sobre todo Los que somos prácticos Que queremos ver el producto Al día siguiente La burocracia es Te pueden meter En una espiral Que al final Nunca sales de ahí Y de momento Pues he decidido Hacerlo yo Y buscar a gente Y lo has conseguido De momento Y lo he conseguido De momento Muy contento estoy A ti si te puedo preguntar ¿Qué edad tienes Álvaro? Yo 36 36 Y tienes tu trabajo Sí Y que no falte De momento Y que no falte De momento ¿Te gusta tu trabajo? Sí estoy contento De mi trabajo Ya llevo En esta marca 4 años Y el anterior Ya estuve 12 años ¿Qué es lo que desarrollas? Estoy con el tema De almacenes Gestión de almacenes Aprovisionamiento Todo eso Logística y todas esas cosas Exactamente Un negocio durillo Sí, muy duro Muy duro Hacemos un Hacemos un llamamiento De verdad Yo me voy a Tomar esta libertad Soy invitado A Santa Casa Como siempre digo En esta Santa Casa Somos libres En esta Santa Casa Que es Onda Cero Para nuestros queridos Ollentes Yo quiero hacer un llamamiento En nombre de nuestro amigo Álvaro Y su pareja Que están aquí Con el permiso De nuestro amigo Juan Carlos Todos aquellos empresarios Entidades Instituciones Que quieran colaborar Y que quieran ver La dinámica De estos proyectos De estos inventos Pues por supuesto Se pueden poner en contacto Con Onda Cero ¿Qué les pasaremos? Le transferiremos La llamada El mensaje A nuestro amigo Álvaro Un llamamiento De verdad Para que todos Estos iniciativas Estas iniciativas Tengan un futuro Que en España También inventamos cosas Tenemos aquí La prueba Nuestro amigo Álvaro Muchas gracias A ver ya como te echas flores Perfecto Lo mismo luego quiere Que le pagues un agua con hielo Porque Lolo es un hombre Lo que haga falta Lo que haga falta Por supuesto No sabe lo que está diciendo De verdad Esto es una publicidad Que me viene muy bien Sí Y de una forma Muy amigable Cariñosa Y que tampoco Hay que pagarle nada Si hay que pagar un agua con hielo Se paga Se paga bien pagado Exactamente Pues Lolo es una persona Que es todo corazón Él tiene el grupo Flamenco Tonal Junto con Bea Con su guitarrista Además Dentro de muy poco Voy a poder anunciar Una actuación Del grupo Tonal Que espero que podáis venir A verlos tocar Aproximadamente dentro de mes Y una semana Si todo sale bien Estamos ahí viendo A ver Si podemos disfrutar Del cante Y del buen hacer Del grupo Tonal Con Lolo en la cabeza Que de verdad Da gusto escucharlo Y luego además Como es una persona Ya lo veis tan simpática Pues entre un fandango Y una rumba Pues nos cuenta un chiste Y entonces ya Es lo último Yo no sé Si tú te sabes Algún chiste Ahora así En frío Que te pillo en frío Que te lo he dicho Hace media hora Y no te has preparado bien No La verdad es que Yo siempre Estando a tu lado Siempre vengo preparado Y ahora mismo Me estoy Se me acaba de venir A la mente Pues aquel Este argentino Que le pregunta Al papá Dice Papá Dice Vos te casaste Por los civil O por la iglesia Dice el papá Dice Yo me casé Por estúpido Hijo Este boludo Muchas gracias ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres Lolo? Un placer Un placer Sabéis cuando El tornillo de Arquímedes Eso no lo sabía Yo no lo sabía Yo cuando he estado trabajando En el tema de los inventos El tornillo de Arquímedes Me sonaba de cuando estudiaba Pero ya no me acuerdo de nada Supuestamente diseñado Por el físico griego Arquímedes de Siracusa En el siglo III Antes de nuestra era Para sacar El agua De los navíos Que se estaban hundiendo La máquina Que llevaba su nombre En realidad No es original de él Excavaciones recientes Han establecido Que los tornillos Más antiguos Y que son capaces De acarrear agua Cuesta arriba Fueron usados Para mantener fresco Los jardines colgantes De Babilonia En el siglo VII A.C. El instrumento Es tan efectivo Que aún se usa hoy En el día En algunas plantas De aguas residuales Y de diques De irrigación Increíble Increíble Estamos hablando De 21 Bueno de 20 Siglos que han pasado Más 7 27 siglos Y se sigue usando Ese invento Madre mía Es espectacular A mí me parece Sorprendente ¿No? Que ¿Y la rueda? Pues otro Otro invento Otro invento más Otro invento más Que Bueno pues Rompió un poco La dinámica De trabajar Tan duro ¿No? Y sacar el agua Como se sacaba Antiguamente Pues vamos ahora A un invento De ahora Hombre Que ahora Hay muy buenos inventos Muy buenos inventores Como Álvaro Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí en el 100.0 En vuestra frecuencia modulada Nos permitimos el lujo De traer a los inventores De verdad A los del país De buena cosecha No un invento Zucho por ahí Con dos premios nobles No, no Álvaro ahí Empezando Como un campeón Nuestros queridos oyentes Se merecen eso Y más Les traemos Por eso ha venido Su querida pareja Álvaro y más Ha venido Adriana Son encantadores Tanto uno como otro Un invento modernito Del año 1973 El código De barras Que ahora lo vemos Y nos parece Lo más normal del mundo Que por todos los lados Hay códigos de barras Yo creo Yo me he mirado la espalda Por si tenía uno ¿Tú te has mirado la espalda A lo largo No te da igual Pues llevas el pelo No me lo quiero Llevas ahí El pelo no te lo vas a ver No me lo quiero ni mirar Bueno pues dice Que los códigos Los códigos de barras Fueron concebidos Como una forma De código Morsi Visual Por un estudiante De Filadelfia En el año 1952 Pero en un principio Los dueños de las tiendas Se mostraron reacios A adoptar esta nueva tecnología Como pasa siempre Ahora hablaremos de eso Todo esto cambió A principios de los 70 Cuando el mismo estudiante Llamado Normal Gullan Entonces un empleado De IBM Ideó El Universal Product Code Desde entonces Esas tiras negras Comenzaron a aparecer En casi todo lo que compramos Una ubicuidad Alimentada por su costo Bajísimo Y sus enormes ventajas O sea En 1952 Él lo tenía desarrollado Pero vamos a entrar en esta parte Y vamos a entrar en la otra Bueno Primero en esta parte Mira Y luego Es decir Veinte años después Él sigue con su proyecto Que yo me imagino A los inventores Eso pasa mucho Álvaro Que le dais mil vueltas A un tema Lo llevo con esta idea Desde el 2010 Desde el 2010 Desde el 2010 Se vio como el invento Casi del siglo El código de barras Por su costo tan bajo Y las ventajas Que ha ido aportando Porque ahora mismo En un código de barras Ya metemos todo Una maravillada gestión Los que tenemos Todos los pagos al día Sabemos que en el banco El recibo que te viene Y como no lo pagas Pasa Vaya la tapa Y ahí con un código de barras Hacéis el pago De un recibo de teléfono De un recibo de luz De gas Absolutamente todo Eso por un lado O sea Fijaros El tema de A veces a mí me sorprende Que alguien se tire Veinte años Una persona constante ¿Cuánta fe hay que tener Álvaro en la vida? Cien por cien Pero hasta que no viene Otra persona de fuera Y sin decir nada Piensa como tú Y dices Que parece que Que le llama la atención Porque todo es Dentro de tu círculo Padres, amigos Familia, novia Al final lo ven como algo Dicen Bueno es una buena idea Pero siempre viene Alguien de fuera Al margen de tu círculo social Y dices Pues puede ser buena idea Ahí es cuando Te lo empiezas a creer un poco O sea que no haces tú Mucho caso de la familia Sí, sí, sí Totalmente Son muy Son como he dicho antes Como Adriana Son personas que pulen todo O son objetivos Sacan el pero siempre Yo creo que vengo de ahí Un poco Por eso soy Que no me conformo Con cualquier cosa Busco siempre De donde salen las cosas Entonces Pero si Una persona de fuera Que también piensa Lo mismo que tú Ahí ya Te dan muchísimas ganas De seguir Bueno A mí me sorprende La verdad Me sorprende Conozco Pocas personas De este calibre Como nuestro amigo Álvaro Inventores Sí Yo os considero De otra pasta Estaba hablando El amigo Juan Carlos Es verdad Sois persistentes Sois Cabezones En vuestro proyecto Cosa que os Que os Que os Tiene que llenar De orgullo Porque aquí hemos puesto El ejemplo Código de barras El código de barras Salió en una época Que se desechó En principio se desechó Luego resurgió De nuevo Y ahora lo hemos hecho Una cosa imprescindible Pero resurgió Porque la persona Que lo había inventado Había tenido la tenacidad De seguir Tener eso metido En la cabeza Y yo lo tengo que conseguir Yo sé que es bueno Sé que lo que he inventado Está bien Tengo que conseguirlo Era lo que quería decir Que son persistentes Son Tienen una cara De buena persona Tiene que ser Destarudo Tiene que ser persistente Y además Es su Su mayor Proeza El estar ahí Persistiendo Porque ellos saben Que lo que han inventado Tiene unas propiedades Tiene unos beneficios Que a lo mejor El resto del mundo Todavía no lo ven Pero luego Su persistencia Tiene Tiene su Su recompensa Porque al final Todo esto Tiene una finalidad Y un aprovechamiento Que a lo mejor No se ve En principio Pero que poco a poco Por eso Digo que están hechos De otra pasta Porque tienen que ser Persistentes En sus principios En sus ideas Y en sus inventos Muchas gracias Es así La persistencia La insistencia La tenacidad En parte Lo llevar dentro Y luego Sobre todo Apoyo Apoyo De la gente Que está ahí Que hay veces Que ves cosas Y dices No sé por dónde Tirar Te quedas atascado Pero luego Un día O pasa Gente de tu círculo Y te dicen Bueno Oye Y eso Y eso que estabas Haciendo Y otra vez Te pegas Un empujón También Para Para seguir Con unos objetivos Porque tener un objetivo En la vida Es fundamental Pero si es verdad Que también Tu trabajo Te quita tiempo Tu familia Tus cosas Y luego tienes Tus momentos En los que vuelves A seguir ahí Y tú Dices Una cosa Que además Aquí en la onda De la calle Siempre lo decimos La fe Y la creencia Y tener un objetivo En la vida Totalmente Aquí decimos mucho Eso de que Esto también Adriana Que está aquí A nuestro lado Escuchándonos Que la felicidad Es una elección Decimos Aquí Lo decimos con L Elección Con L Porque hay gente Que equivocan En temas de letras Y La tenacidad También La actitud La actitud Frente las cosas Frente la vida Frente el Día a día O sea Todo lo que es Todo lo que es Está aquí Adriana Que la hemos dejado Sin micro Pero no le ha gustado hablar Ya te traeremos Ya te traeremos Pues efectivamente La actitud ante la vida Y qué actitud ante la vida Hay que tener Para seguir persistiendo Pero yo tengo que hacer Una pregunta A Álvaro Que a lo mejor Te pregunto Y me dice Pues no Tú tendrás algún truquillo Cuando te quedas atascado Dices Pues me voy a Retiro Me monto las barcas Me voy con Mi chica Guapísima Adriana Tal Qué truco es el tuyo Cuando te atascas Cómo haces para intentar Retomar el hilo A un invento Ir al campo Al Carrefour No Un poco más lejos Donde suele Haber un río Animales A ver El vino ¿Cuál es tu sitio De musa? Porque eso es la musa Lo que vas a buscar A mí la Sierra de Madrid La Sierra de Madrid ¿Algún lugar concreto? Cercedilla Cercedilla ¿De las de esas para arriba? De las de esas para arriba Sí señor Con la calzadita romana Sí, sí Precioso Y más arriba ya Cotos Navacerrada Es para mí Mi zona donde soy yo Estoy a mi aire Con quien quiero Y la verdad Que es un desahogo total Entonces vuelvo renovado Totalmente Y sigo igual de machacón Que siempre Sí Sí Bueno Yo creo que todos Porque tú Lolo En el grupo Tona También te atascarás Cuando estás preparando Una actuación O cuando estáis preparando Una canción Que ves que no sale Que no sale Que estás haciendo Todo lo posible No sale Yo Si se puede decir En hora infantil ¿Cuál es tu búsqueda de musa? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué ejercicio haces Para retomar el hilo? Me ha gustado mucho La idea de aquí Del amigo Álvaro ¿No? El despejar tu mente En un sitio tan idílico Como es la Sierra de Madrid Nuestra Sierra Encantadora Yo tengo mi propio Mi propio Yo requiero de Antes de De entrar en un escenario Subir a un escenario Requiero de mi momento De concentración Pero luego tengo mi Mi truquito ¿No? Yo Me hago como un Como un velo en los ojos Aunque tengo los ojos abiertos Pero Creo que estoy Cantando para un sentimiento No miro si hay mil personas O hay diez personas Ese es un poco mi Sobre todo Tú cuando estás preparando Tú ahora estás preparando Pues nos lo comentaste El otro día Cuando viniste Tú estás preparando Tus canciones Para los repertorios Ahora ya cuando venga primavera Que es cuando Pega el flamenco Claro ahora con la nieve Y la bufana Y tal Pues sí Está bien Pintoresco Pero como que no Pega mucho ¿No? Que es mejor Un agua con hielos O algo Un poco más de primavera O un buen cocido Qué buen cocido Nos comimos Tremendo Pero tú qué haces Tú trabajas en casa ¿No? Con el tema de la música Efectivamente sí Vale Entonces si tú te atajas Con una canción La machaca La machaca La machaquina te sale Bueno Te tomas la cerveza Lo puedes decir Pues mira Me paro Me tomo la cerveza Aquí en esta santa casa Tomamos agua con hielo Y tú lo sabes No tomamos cerveza Yo necesito mi momento Antes de cualquier actuación Necesito mi momento De relax Me aparto Del resto de componentes Y yo me concentro En lo que tengo que hacer Y es un poco El relax que yo me tomo Eso es lo que tú necesitas Lo que yo necesito Para antes de subirme A un escenario Pero cambiando de tema Yo quería hacerle una pregunta Si me lo permites Amigo Juan Carlos Porque imagino Hemos hablado de costos Y tal Yo imagino que Toda esta serie de inventos Tan maravillosos Que nos aporta Nuestro amigo Álvaro Todo esto hay que patentarlo Y también te costará un dinero Porque Tú no puedes dejarlo Esto a su libre alberdrío Para que te lo patente Otro ¿Es así o no es así? Responde Es así totalmente Tienes una sede De patentes Que está ahí En el paseo De la castellana Y a partir de ahí Llevas un proyecto Te dicen detalladamente Cómo tienes que poner las cosas Sacas unos informes Y exactamente Tienes unos costes Y unas tasas Etcétera 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 ¿Una patente Para cuánto tiempo? El primer año Es a nivel global Y son 73 euros Y luego a partir de ahí Ya son sus tasas Que son más elevadas 5, 10, 15 Y luego tienen sus procesos De validez Tanto en comunidad O comunidad económica europea Y resto del mundo Eso son más ¿No? Sí Tienes Luego más adelante Te tienes que posicionar En un sitio O que inversores Se posicionen allí Y poder explotarla Todo tiene sus costes Es una burocracia Como hemos hablado antes Que hay que conocerla Hay un baremo Por decirlo Alguna forma Un baremo Estipulado Muchísimas gracias Álvaro ¿Alguna pregunta? ¿Tú no quieres patentar nada? La verdad que no Estoy súper contento Y me alegra Tus invitados Gente con Bueno Con estas iniciativas Me encanta Si es que En el mundo Hay gente maravillosa Lo sé Lo sé Lo que pasa Que como Lo que nos gusta Quejarnos Pues Pero lo que hay que buscar Es gente maravillosa Como los amigos Que tenemos hoy aquí Álvaro La que tú traes Que nos queda El invento más importante De todos los que ha habido Nunca en el mundo mundial Sorpréndenos La radio ¡Olé! ¡La radio! ¿Eh? En 1895 ¿Eh? Fue cuando Se puso en marcha La primera radio Es difícil atribuir La invención de la radio A la única persona En diferentes países Se reconoce la paternidad En clave local Como nos quedan Muy poquito tiempo Que sepamos Que la radio Es el mejor invento Del mundo mundial Estoy totalmente de acuerdo Querido Lolo ¿Alguna cosa ¿Quieres añadir rapidísima? Darles un abrazo A nuestros queridos Ollentes de Onda Cero Y muchísimas gracias A vosotros Cada vez que te escucho Lolo Muchas gracias a ti Me pongo más tierno Que el día de la madre Álvaro Álvaro Dorrego Enhorabuena por ser como eres Muchas gracias Anima a la gente Que busque sus sueños Sí, yo creo que todos Llevamos un pequeño inventor Dentro Tenemos buenas ideas Todos Y hay que encontrar A la gente justa Y canales justos Y yo estoy abierto A cualquier tipo De solicitudes Ayuda No me cuesta Ningún trabajo Si tengo que Echar una mano A alguien Igual que me la han echado A mí Pueden conectar Con nosotros En radio Sureste Madrid Y desde aquí Nos despedimos Gracias Álvaro Gracias Lolo Gracias Adriana Guti Gutiérrez Chao Chao La brújula De Onda Cero Con el cine Les voy a decir una cosa Conumnistas Comentaristas Cómicos Monologuistas Hacedle un homenaje A Pedro Sánchez Os ha dado la columna hecha Volar la sede socialista De la plaza del Callao La sede del PSM En el aniversario Del incendio del Windsor Es un obsequio Al periodismo de opinión Que no ha sido Suficientemente reconocido La sede tomasista Como el Windsor Reducida a esqueleto humeante Que ya solo cabe ir desmontando Pieza a pieza Que ya solo cabe ir desmontando